¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente Briseira con todos ustedes. Y quiero decirles que estoy bien contenta, pero que bien contenta porque estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y yo la verdad que yo no sé por qué decir el mes de la herencia hispana porque la mitad queda en septiembre y la otra mitad queda en octubre. Entonces, ¡ah! Yo me imagino que como los latinos les encanta celebrar, pues vamos a darle la mitad de los mil y la mitad de otros y celebrar los dos meses. ¡Ah! Es así que queda buena. ¡Qué bueno! Y como ustedes pueden ver, yo aquí tengo el atuendo de mi país, de Puerto Rico. Y para que ustedes vean que yo soy puertorriqueña, de pura cepa puertorriqueña, quiero decirles a ustedes que Casa Teatro estará ofreciendo esta semana, del 15 al 30 de septiembre, concierto online para todos los latinos. Obviamente, digo en vivo, pero es por Facebook, tú sabes, por detención social, obviamente. Y para eso yo tengo con ustedes un plenero aquí, un pandero, porque hoy, hoy 18, va a estar el grupo La Bon Plenera desde Chicago en vivo en Facebook y van a tocar la música de mi tierra, de mi Puerto Rico. Y con esto me despido, con la música de mi tierra. Y allá nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!